Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Doctor César Gutiérrez, bienvenido al sistema informativo Cauca Noticias Radio, y y bueno, eh toda esta situación que se viene generando en el municipio de Argelia, el conflicto armado, usted que ha estado muy pendiente, muy atento a esta situación en el Cauca, eh que se analiza precisamente ustedes que que vienen muy detenidamente pendientes de la situación del departamento. Bueno, se analiza una crisis en la seguridad del departamento del Cauca, sobre todo, eh en las zonas veredales de los diferentes municipios, no solo es Argelia, también es el Caloto, el Tambo, eh Puerto Tejada, y demás municipios que se han visto afectados en los últimos días con los hechos de violencia que hemos visto registrados, eh, y que son también parte de esa economía eh cocalera, esa economía ilegal, pues que está haciendo mella, eh, no solo pues ya en la economía del país, sino también pues en la seguridad de los y las campesinas de Colombia. En Argelia, doctor eh Gutiérrez, el alcalde ha manifestado que se salió de control, ya ni las fuerzas militares, ni el gobierno nacional, parece ser que este esta parte del departamento les importa, más de quinientas personas desplazadas a esta hora, y parece ser que el gobierno solamente, eh, se plantea llegar con con la fuerza pública y las botas, mientras que las personas, los campesinos, bienes, eh, trabajo con proyectos productivos, y tener una alternativa, eh, diferente al a al narcotráfico. Así es, estamos en una situación muy complicada, donde se requiere de una atención humanitaria inmediata, pero no una atención humanitaria a la a las personas de la de la una atención humanitaria donde lleven a nuestros campesinos a hoteles de cinco estrellas que sin lugar a dudas también lo merecen, pero que generan, digamos, eh, unos costos que no llegan a a darles nuevas alternativas productivas en 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 un sitio donde ellos tengan que desplazarse, por ejemplo, a los campesinos y personas desplazadas les dan un albergue de ciento cincuenta mil pesos en Bogotá diario, entonces al mes son cuatro ciento cuatro millones y medio, lo mismo más o menos en en comida y en refrigerios y transporte, o sea, nueve millones de pesos cuando el campesino termina esta eh ayuda que el gobierno le brinda, llega y dice, bueno, ¿qué me van a dar? Y el gobierno dice, ya le dimos nueve millones de pesos, ¿cierto? Pero esos nueve millones de pesos se están quedando en los operadores. ¿Qué tenemos hoy? Quinientas personas hoy desplazadas en el municipio de Argelia, eh, y un número similar de desplazados diariamente en diferentes municipios del país y en el departamento del Cauca, los cuales necesitan atención humanitaria inmediata, garantía y restitución de derechos y protección del estado. Tenemos que trabajar conjuntamente las diferentes instituciones, los diferentes liderazgos para que hayan alternativas de reactivación económica en la legalidad que permitan a las familias de de del sector rural de del país, poder estar en 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 actividades que primero sean dignas, segundo tengan eh comercialización y generen alternativas de ingreso que puedan ellos eh tener mejores condiciones de vida e y puedan estar ojalá en sus territorios. Doctor Gutiérrez, se habla precisamente de esa esa asistencia que deben tener las víctimas en 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 todo el país, las curules de paz, ¿en qué consisten? Eh, de tanto que se habla de las curules de paz, ¿quiénes se van a postular a esas curules de paz o quiénes pueden participar? ¿Y cuál es la designación a nivel nacional? Las curules de paz son el resultado de una lucha que hemos dado los más de nueve millones de víctimas en el país. La Corte Constitucional le ordenó al Congreso y al presidente que sancionaran esa ley tan necesaria, donde dieciséis eh nuevas curules se crean para representar y y hacer la bancada de la paz también muy importante en el Congreso de la República. Y en el Cauca tendremos dos curules de paz, una para el Alto Patía y Norte del Cauca, y la otra en la zona del Pacífico. Podrán participar las personas que tengan el registro en la unidad de atención y reparación integral para las víctimas, y hay una ventaja también, que pueden votar las personas en estos municipios PDET, por la Cámara Ordinaria, y la Cámara de Paz. Cauca, tiene territorio en municipios PDET, uno de ellos Caldono, eh, ¿qué debe hacer la gente precisamente, o cómo se va a designar el tarjetón para descubrirles de paz, o cómo deben hacer la las personas, los votantes, deben reclamar ese tarjetón adicional, o tienen la obligación precisamente los que están en la mesa a pasarle los tarjetones. La las personas deben solicitar el tarjetón, las personas deben solicitar el tarjetón de la paz, deberían darlo a los jurados espontáneamente, pero, pero, eh, las personas deben solicitar el tarjetón de la paz, si, se inscribirán, no por partidos políticos, sino por organizaciones sociales y de víctimas que tengan una presencia reconocida en el territorio, eh, y que tengan un trabajo con, con las comunidades mayor a cinco años. O sea que, eh, hablemoslo así, claro, cualquier político tradicional que es como el camaleón que quiere cambiar de rojo, amarillo, verde, no puede ir a buscar escampadero al tema de las curules de paz. No, señor, precisamente estas curules están protegidas para que los políticos tradicionales no puedan estar en en participando en ella, sino que sean realmente para las comunidades, para las víctimas, para las personas afectadas por este flagelo del conflicto armado de Colombia, y que haya una representación real en el Congreso de la República, no solo para las víctimas, sino también para todos los caucanos. Lo vemos hoy ya en otro tema, doctor Gutiérrez, eh, recorriendo el rincón payanés. Se ha estado muy atento a las familias cafeteras, pequeños productores, hay unas historias espectaculares que más adelante vamos a hablar con ellos, la zona rural de de Popayán, cajete, familias, que le apuestan a la economía del del grano. ¿Qué le parece esta clase de eventos? Maravilloso, nosotros venimos de una familia cafetera, eh, pequeños productores, donde hemos podido desarrollar y acompañar procesos que sirven para esta reactivación económica y también para, eh, generar esta asociatividad, eh, de la, de las familias, las mujeres campesinas son muy activas en este proceso, y, eh, hoy el Cauca ocupa el cuarto lugar en, a nivel nacional en producción de café. Tenemos noventa y dos mil hectáreas, y por qué no podemos llegar a doblar esa producción y competir y combatir los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca con un producto tan tradicional y tan maravilloso como lo es nuestro café. Jorge Gutiérrez, doce de la tarde, treinta minutos, perdón, doce de la tarde, veintiocho minutos, vamos a ir a nuestro primer bloque comercial, pero antes envíen su mensaje a los caucanos que lo escuchan en Almaguer, en Bolívar, en La Vega, en Caloto, en el norte del Cauca, en Caldono, en Silvia, Piendamó, eh, bueno, todas las emisoras en red a esta hora conectados. Ese campesino que hasta ahora quiere escuchar una voz de aliento, una voz que ellos se sienten representados y poder seguir, seguir adelante en el Cauca. Estaremos visitando los diferentes municipios que usted menciona, estaremos escuchando para construir y después proponiendo para ganar. Es un momento de construir nación, es un momento de dar esperanza a nuestros campesinos, a nuestra gente, para que podamos tener nuevas alternativas, no solo económicas, sino también políticas. Viene un nuevo liderazgo cargado de toda la pasión, de todo el conocimiento y la experiencia para poner a disposición de de la ciudadanía este conocimiento, esta experiencia, este bagaje, y queremos contar con el apoyo de ustedes para poder llegar al Congreso de la República. Doce de la tarde, veintinueve minutos, más adelante, en próximos días, los estaremos invitando nuevamente, doctor Gutiérrez, para que vamos contándole cómo avanza todo este tema de las currules de paz y esa postulación precisamente a representar las víctimas en el Congreso de la República. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.